Buenos días. Les agradezco su presencia, como siempre, entre nosotros. Disculpen estos diez minutos de retraso. Y procedo a leer muy por encima o a comentar la nota final de la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española que, como saben, hemos celebrado estos dos últimos días, el día 25 y 26 de junio. También, como saben, antes estuvimos el lunes, la presidencia de la Conferencia Episcopal Española, el presidente don Ricardo Blázquez, el vicepresidente don Carlos Osoro y un servidor con el santo padre, el papa Francisco, que nos recibió durante una audiencia especial privada el pasado lunes. También hemos cursado visita a la Secretaría de Estado, en concreto al cardenal Parolín, secretario de Estado, el pasado martes. Y también tuvimos el lunes un encuentro con el equipo directivo, el prefecto y los secretarios de la congregación para el clero. Bueno, pues paso a leer algunos puntos de la nota final, que si no la tienen, se la repartirán en un momento de esta reunión de la comisión permanente que ha tenido lugar esta semana. Como es habitual, se han abordado diversos asuntos de seguimiento, de los que ustedes tenían un anticipo de esa relación de temas en la nota anterior. Y la comisión permanente ha aprobado los balances y liquidación presupuestaria del año 2013 del Fondo Común Interdiocesano de la Conferencia Episcopal Española y de los órganos que de ella dependen. Las distintas comisiones episcopales también han informado sobre el cumplimiento del vigente plan pastoral. Y con respecto al nuevo plan pastoral, que todavía nos queda un tramo de más de un año y que dará comienzo en el 2016 o las líneas de actuación de la Iglesia para los siguientes años, se ha estado trabajando en una ponencia que yo he presentado, en la que he estado ayudado por los secretarios de las comisiones episcopales de esta casa, de la Conferencia Episcopal Española, en un itinerario que queremos hacer de concretar para la Conferencia Episcopal Española y sus servicios la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que como saben, él mismo dice que este gran documento de su pontificado sea programático para toda la Iglesia. Lo están haciendo los distintos episcopados y nosotros también nos hemos puesto en esa clave, que en definitiva es una sintonía con el Papa Francisco y con las líneas de actuación y, digamos, las prioridades pastorales que él establece para la Iglesia como pastor que el Señor nos ha concedido y que tan agradecidos estamos a su persona y así se lo hicimos llegar. Hemos tenido también, ha estado en esta permanente, lógicamente, la preparación del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Y la comisión permanente ha aprobado algunas acciones de cara a este acontecimiento que es muy importante para la Iglesia en España de esta gran santa universal doctora de la Iglesia. Y la Junta Episcopal encargada presentará más adelante a los medios de comunicación el programa oficial de la Conferencia Episcopal Española. Entre estas actividades quiero destacar que se ha dado el visto bueno a la convocatoria y preparativos de un encuentro europeo de jóvenes organizado conjuntamente por el Departamento de Pastoral Juvenil de Jóvenes de la Conferencia Episcopal Española, la Diócesis de Ávila y la Orden de los Carmelitas Descalzos. El encuentro tendrá lugar en Ávila del 5 al 9 de agosto de 2015 y servirá para interiorizar el mensaje de Teresa de Jesús para los jóvenes de hoy. El camino, las moradas, ese camino, esa itinerancia que supone la enseñanza de esta gran mística española. En definitiva, pues una aproximación a su enseñanza espiritual tan válida para toda la Iglesia y que queremos trasladar a los jóvenes. La Asamblea Plenaria de la Prima Era del próximo año, en concreto del 20 al 24 de abril, concluirá con una peregrinación de los obispos españoles a la ciudad de Ávila, la ciudad de Santa Teresa de Jesús y allí estará toda la conferencia episcopal el último día de su Asamblea Plenaria, previsiblemente. Con respecto al alonce y a la enseñanza de la religión católica, también han hablado los obispos reunidos en la Comisión Permanente y, como saben, en la Comisión Permanente están los presidentes de las distintas comisiones episcopales, los miembros del Comité Ejecutivo y, además, está el Cardenal de Barcelona y representantes de las provincias, los metropolitanos o los arzobispos de las provincias eclesiásticas españolas, que no tienen ningún obispo presente en la Comisión Permanente por otras razones. Y los obispos han mostrado su preocupación por cómo se ha concretado por parte del Gobierno Central y de las comunidades autónomas el desarrollo normativo de la nueva Ley de Educación, la LONCE, donde, de hecho, se deja abierta la puerta al incumplimiento tanto del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones como de lo establecido en los acuerdos Iglesia-Estado en lo que a la enseñanza de la religión católica se refiere. Y, aunque se reconoce la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica, luego, a la hora del desarrollo normativo, pues, no se refleja y no se es coherente con este reconocimiento, que, por cierto, no sólo es con respecto a los acuerdos Iglesia-Estado, sino también a los acuerdos con otras confesiones religiosas con las que el Estado tiene acuerdos. Es decir, no estamos en un marco de un privilegio, sino en el marco del cumplimiento del derecho de los padres y, al mismo tiempo, de acuerdos con confesiones religiosas, con la Iglesia Católica, mediante los acuerdos Iglesia-Estado y, en concreto, el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales sobre la enseñanza religiosa católica, pero con otras confesiones también. A la hora del desarrollo normativo, les repito, pues, ya no se es tan coherente con este principio, que sí acepta y refleja la LOMCE claramente. En algunas comunidades, la asignatura queda, en la enseñanza primaria, con tan sólo 45 minutos asignados, o sea, una unidad de 45 minutos. Y se trata de un tiempo totalmente insuficiente para proporcionar una mínima educación de calidad, que supone, además, una reducción del 50% del tiempo del que se dispone en la actualidad con la LOE. Por otra parte, en bachillerato, la religión queda a merced de la opción libre de las comunidades autónomas e incluso de los centros, sin tener en cuenta lo pactado por el Estado en los mencionados acuerdos, donde se señala que debe ser de oferta obligatoria y de elección voluntaria por parte de los padres o de los alumnos, en su caso, si son mayores de edad. Hay que recordar que el problema afecta a todas las confesiones religiosas. No se trata de ninguna reivindicación de privilegios por parte de la Iglesia Católica, sino, ante todo, de garantizar el derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones. Esta situación de discriminación grave provoca, además, despido de profesores de religión al reducir el horario lectivo de la enseñanza religiosa con la consiguiente alarma en las familias. A pesar de las dificultades con las que se viene encontrando y que no parece que se vayan a resolver de todo con la nueva ley, dos de cada tres alumnos eligen libre y voluntariamente cada año cursar religión católica. Y la demanda, en concreto, en enseñanza primaria es de un 70%. Luego estamos ante una petición manifiesta cada año de los padres y a una reducción efectiva por parte de la Administración, fundamentalmente de las Administraciones autonómicas, que incluso en diversas comunidades autónomas, en una mantienen dos unidades de 45 minutos, como lo establece la LOE, la ley actual, y en otras las reducen a la mitad, a sólo 45 minutos. Incluso se produce algo llamativo y es comunidades gobernadas por un mismo partido político que hay disparidad entre comunidades. Con lo cual, la enseñanza de la religión queda prácticamente a merced de las decisiones políticas de las instancias administrativas autonómicas e incluso de los centros escolares. Con lo cual, en ese tramo, desde un acuerdo internacional, como es el caso con la Iglesia Católica, que refleja el derecho de los padres a un acuerdo con otras confesiones, hasta su realidad práctica, en lo que vemos, si esto no se le pone arreglo, nuestra petición es, por otro lado, que como han hecho los gobiernos anteriores, pues se produzca desde el Gobierno Central una normativa, por ejemplo, un decreto ley que establezca el horario mínimo de esta enseñanza, que en concreto con respecto a la Iglesia Católica está pactada que es asignatura fundamental, aunque luego la ley la ponga como asignatura específica. Pero de tal manera que haya una homogenización en todas las comunidades autónomas y no dependa de los gobiernos autónomos o de las distintas administraciones esta disparidad que provoca confusión y, en definitiva, una discriminación de un derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, como reconoce nuestra Constitución y, al mismo tiempo, a lo pactado por el Estado, que luego, en su desarrollo normativo y en su aplicación en las comunidades autónomas, pues tienen también la obligación que son transferidas por el Estado, de lo que él pactó en un acuerdo internacional que tiene carácter de ley orgánica. A pesar de las dificultades con las que se viene encontrando y que no parece que, como les decía, que vaya a resolverse de todo con la nueva ley, hay esto que les decía, dos de cada tres alumnos eligen libre y voluntariamente cada año cursar la enseñanza de religión católica. Los obispos agradecen a las familias, a los padres y a los alumnos, a pesar de estas dificultades legislativas y administrativas, su interés y animan a seguir inscribiéndose en la asignatura de religión tan decisiva en una educación integral y fundamento de virtudes y de valores tan necesarios para la construcción social y la vida cívica. Otro de los temas que han tratado los obispos de la Comisión Permanente durante estas reuniones que han tenido estos dos días, como es habitual, los responsables, los presidentes de los medios de comunicación que dependen de la Conferencia Episcopal Española dan cuenta a los obispos. Y en este caso ha sido el presidente de 13 Televisión, don José María Más, que ha informado a los obispos sobre el funcionamiento de la cadena 13 Televisión, de la que es socio mayoritario la Conferencia Episcopal Española. Los obispos continúan decididos y muy interesados en mantener la propiedad de un canal de televisión del carácter generalista y de claro ideario católico, convencidos de la importancia que tiene en nuestra sociedad el hecho de que se visibilice mediáticamente la propuesta cristiana en el espacio público. Aparte del ejercicio de la libertad de expresión, que es personal y que es de colectividades también, en este caso de la Iglesia Católica, los obispos están decididos en mantener este canal como un instrumento especialmente válido para transferir al espacio mediático, tan decisivo en el espacio público, pues esa realidad de la presencia católica en nuestro país, pues de esa gran parte de la población que manifiesta sus convicciones religiosas católicas y que muchas veces en el ámbito mediático no tiene una traslación adecuada o al menos proporcional a lo que representa de peso en la sociedad española. Han valorado positivamente los esfuerzos hechos en los últimos meses por mejorar la programación de la cadena, han animado a que se intensifique y se siga trabajando en esa línea de coherencia con su identidad católica y con la propiedad que es mayoritaria por parte de la Conferencia Episcopal Española. Reconocen los defectos habidos que ocurren en todo medio de comunicación, en ese conjugar el ideario con la libertad de expresión de quienes a él concurren. Esperan asimismo que el proyecto pueda consolidarse y presentarse legítimamente a un futuro concurso público para obtener una licencia de propiedad tal y como se viene solicitando desde hace años. Por otro lado, los obispos con gran entusiasmo han adherido al proceso de beatificación del obispo español vasco de Quiroga y la permanente ha dado su conformidad para que la Conferencia Episcopal Española se una y se adhiera y apoye el proceso de beatificación de este español que fue el primer obispo de Michoacán en México y gran defensor de los indígenas y gran defensor de los derechos y libertades de la población, especialmente de los más pobres, de los más necesitados, de la población autóctona de México y al mismo tiempo un gran apóstol de la difusión cultural y del ejercicio de la caridad, imagen de una iglesia que es samaritana. El proceso diocesano de beatificación del siervo de Dios vasco de Quiroga, nacido en Madrigal de las Altas Torres y se clausuró el pasado mes de enero y ya se encuentra en curso en la congregación para las causas de los santos a la espera de que se inicie el proceso en Roma de este obispo de mediados del siglo XV y principios del siglo XVI. Se aprobaron el calendario de reuniones para el próximo curso del próximo año de la Conferencia Episcopal Española y en el capítulo de nombramientos, el monseñor Bernardo Álvarez Alfonso, obispo de Tenerife, ha sido nombrado presidente del Comité Nacional para el Diaconado Permanente. Ese comité de él forman parte también don Jesús Murgui Soriano, que es por parte de la Comisión Episcopal de Liturgia y el obispo auxiliar de Barcelona, monseñor Sebastián Taltavul, por parte de la Comisión Episcopal de Pastoral. Ayer se hizo público en una nota el nombramiento del vicesecretario para asuntos generales. Yo quiero reiterar el agradecimiento de la Conferencia Episcopal Española, así lo expresaron los obispos, y el mío personal como secretario general de la Conferencia Episcopal Española, a don José Gasco, que ha estado desempeñando este cargo durante los dos últimos años y a quien yo le he dado desde el comienzo, como ustedes saben, mi absoluta confianza y mi deseo de que permaneciera. Él ha pensado que es un cambio, pues ya quiere iniciar otra etapa y volver a su diócesis a requerimiento de su obispo para trabajar en lo que todo cura deseamos ante todo y es la pastoral directa con la gente. Y yo creo que es un derecho y bueno, yo no podía oponerme, porque yo también lo ejercité, pues en su momento, después de 13 años de aquí, trabajando en la Conferencia Episcopal y él lo había hecho también en etapas anteriores como director general de las publicaciones de la Conferencia Episcopal Española, en concreto de la editorial EDICE. Con lo cual es muy legítimo y yo, no digo casi lo envidio, ¿no? Pero yo creo que merece todo nuestro agradecimiento y reconocimiento. Como saben, ha sido nombrado para este cargo, que es de absoluta confianza del secretario general y de estrecho colaborador, el sacerdote de la diócesis de Jerez, de la frontera, don Carlos López Segovia, que es doctor en derecho canónico y licenciado en derecho canónico también en filosofía y que hasta ahora era párroco en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, del puerto de Santa María y Vicario Judicial de esta diócesis. Nuevo miembro del Consejo Editorial de la BAC, que como toda editorial tiene un consejo que auxilia al director general no solo en la gestión, sino fundamentalmente en la línea y en los trabajos de los libros que han de ser publicados. Y para nosotros es muy importante porque es una editorial emblemática de la Iglesia en España, con una tradición y con un número ya de publicaciones importantes durante décadas que son esenciales para el alimento cultural de los católicos españoles y de lengua española, con una larga trayectoria de servicio a la cultura cristiana por parte de la Biblioteca Autores Cristianos. Y ha sido incorporado como miembro de este consejo editorial el profesor y sacerdote don Francisco García Martínez, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. En el capítulo de renovación de nombramientos de directores de secretariado, yo quiero también empezar por agradecer la continuidad de aquellos que son renovados y dar la bienvenida a quienes llegan. A quienes son renovados, algunos ya después de mucho tiempo de servicio, yo conozco por experiencia propia que es un trabajo muy silencioso, es un trabajo muy eficaz, por otro lado, sin el cual esta casa y la animación de este servicio que ha de prestar la Conferencia Episcopal a las diócesis españolas, pues sería imposible. Yo quiero agradecerles a quienes continúan y quiero animar a los que llegan también este servicio que prestan a la Iglesia en esta tarea pastoral, que muchas veces hay papeles, pero detrás de los papeles y de los eventos hay personas y sobre todo la misión pastoral de la Iglesia, de la evangelización y del servicio samaritano a los más pobres. Así, la comisión permanente, como es habitual tras la asamplea de renovación de cargos, ha renovado a los directores de los siguientes secretariados que continuarán en sus cargos. Monseñor don Antonio Cartagena Ruiz, como director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Don Santiago Jesús Boíguez Fernández, como director del Secretariado de la Comisión Episcopal del Clero. Don Agustín del Agua Pérez, como director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Don José Gabriel Vera Berlegui, como director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. El padre José Luis Pinilla Martín, de la Compañía de Jesús, como director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones. Don Anastasio Gil García, como director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. Don Fernando Fuentes Alcántara, como director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Don Alonso Morata Moya, como director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. Doña Lourdes Grosso García, como directora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Y además, ha nombrado, como nuevo nombramiento, a los directores de los siguientes secretariados. Don Luis García Gutiérrez, sacerdote de la Diócesis de León, como director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia. Don Raquel Pérez San Juan, miembro de la Institución Teresiana, como directora del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Universidades. Don Miguel Ángel Jiménez Salina, sacerdote de la Diócesis de Ciudad Real, como director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. Por otro lado, la Comisión Permanente ha autorizado al presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar para que proceda al nombramiento de don Gonzalo Raúl Tinajero Ramírez, sacerdote del Archidiócesis de Toledo, como director del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española. Asimismo, autorizado al presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones para que proceda al nombramiento de doña Estrella Merchan Salas, como directora del Departamento de Interior de la citada comisión. Luego, hay una serie de nombramientos ya, o bien de asociaciones, de responsables de asociaciones o de conciliarios que tienen ustedes en la nota. Y también, como dato, tienen ustedes en la capilla de la sucesión apostólica, pues la imagen en bronce, un busto en bronce con una reliquia de San Juan Pablo II. Es obra del escultor Fernando Montero de Espinosa, un escultor extremeño, y la bendijo ayer don Ricardo. Y hemos querido tener este detalle con el papa que bendijo, precisamente inauguró y bendijo la capilla, este santo pontífice, bendijo en su primer viaje que realizó a España, en concreto fue en la tarde del 31 de octubre de 1982. Y queríamos incluir entre los santos en ese elenco de santos pastores que aparecen en la capilla de la sucesión apostólica, santos españoles, obispos españoles de los dos milenios, pues queríamos incluir a este pontífice, pues que tan decisivamente ha marcado la iglesia y ha impulsado la acción evangelizadora como es San Juan Pablo II, que estuvo en esta casa y bendijo ese lugar sagrado. Pues si ustedes quieren hacer algunas preguntas, veo que están levantando ya, pues dicen por favor a qué medio son, aunque ya les voy conociendo. Sí, a ver. Sí, buenos días. Soy Remedios Villa, de 4 Televisión. Le quería preguntar por un asunto de actualidad. Finalmente el Gobierno va a incluir la malformación fetal como motivo legal para abortar. Quería saber cuál es la opinión de la Conferencia Episcopal, si creen que se suaviza de esta manera de alguna forma el anteproyecto de ley. Y quería preguntarles también, hace unos días el presidente del Gobierno ha recibido a Ricardo Blázquez. Quería saber cómo interpretan esta reunión, si significa un acercamiento o una normalidad en las relaciones con el Gobierno. Gracias. Empiezo por lo segundo. Es lo más normal del mundo que el presidente del Gobierno y en una nación como es España, donde la presencia de los católicos no solo históricamente, sino socialmente, culturalmente y como entidad religiosa es tan grande que reciba al presidente de la Conferencia Episcopal Española, o sea, del órgano, pues digamos, colegiado del Episcopado Español. Esto es normal y lo valoramos muy positivamente y sobre todo que lo haya hecho con esta diligencia. Y al mismo tiempo, por lo que me ha contado don Ricardo Blázquez, fue una conversación muy amena y al mismo tiempo profunda. Tocaron temas de interés común. Agradeció, como ustedes han visto en la nota, pues el aporte de la Iglesia, especialmente con los más necesitados y sobre todo en estos tiempos de crisis. Y agradeció este servicio de la Iglesia. Que esté el Gobierno que esté, pues va a seguir prestándolo porque obedece a nuestra esencia fundamental y al motivo, digamos, al elemento de reconocimiento de que somos cristianos, que es el amor fraterno. Y hemos de ejercitarlo con los más necesitados y hemos de empezar por los más prójimos, que son los más próximos, que son nuestros propios conciudadanos. Al mismo tiempo, pues se habló de otros temas, también de la enseñanza religiosa. Don Ricardo manifestó esta preocupación que el presidente del Gobierno acogió con interés sobre la situación de la enseñanza religiosa. O sea, yo quiero destacar que hay cauces de diálogo abiertos, tanto por parte de la conferencia con el Gobierno central, como de los distintos obispos de las provincias eclesiásticas, como los responsables del ámbito educativo de las comunidades autónomas. O sea, hay un cauce de diálogo y en esa clave está la Iglesia y en esa clave quiere seguir estando. La Iglesia quiere dialogar con todos, sean del signo político que sean. Y también, bueno, pues, fue un encuentro, pues ya le digo, de tres cuartos de hora. Se tocaron diversos puntos y fue de una gran cordialidad y de una normalidad absoluta institucional. Con respecto al proyecto de ley por parte del Gobierno, ya en su día, si ustedes recuerdan, pues, también como fruto de la comisión permanente, en concreto, de la que se tuvo lugar el 28 y el 29 de enero de este año, la posición de la Iglesia Católica, se dijo sobre este proyecto, les leo textualmente, sobre este asunto, es bien conocida y compartida con muchos hombres y mujeres de buena voluntad. Se refiere con respecto a una ley de aborto. Que desde otras confesiones religiosas y aún sin ser creyentes, definen el derecho a la vida de todo ser humano, defienden el derecho a la vida de todo ser humano, inocente como patrimonio común de la razón humana. Y recientemente, el Papa Francisco recordaba esta posición cuando, delante de los embajadores acreditados ante la Santa Sede, afirmó, y cito textualmente al Papa, que la paz se ve herida por cualquier negación de la dignidad humana y mencionó, entre otros horrores, de la cultura del descarte, el hecho de que muchos niños no lleguen nunca a ver la luz víctimas del aborto. Y también, en la Evangelii Gaudium, que va a servir a la Iglesia de guía programática en estos años, el Papa señaló de manera coherente, con todo el mensaje cristiano, que el aborto, cito textualmente, no es un asunto sujeto a supuestas reformas o modernizaciones, porque no es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Y los obispos, con respecto al proyecto, entonces anteproyecto, siempre saludan las iniciativas a favor de la vida humana, vengan de donde vengan, especialmente aquellas dirigidas a proteger la vida de los más débiles. Y si en este anteproyecto se protege más que en el anterior, se pasa de ley de plazos a ley de supuesto, se admite la objeción de conciencia como derecho, que es un derecho humano, del personal sanitario. Si al mismo tiempo se trata y se busca proteger al nascituro, y no se considera el aborto como un derecho en el ámbito de los derechos, sino realmente como un conflicto, pues lógicamente es menos mala que la actual, sabiendo que toda ley de aborto es mala y que nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Si a esto, y ustedes saben que yo he hecho declaraciones al respecto, como no podía ser, y bueno, Giltamayo asegura que el aborto por malformación no es negociable. La muerte de un inocente no es la solución a la malformación del feto. El aborto por malformación del feto no es negociable. O sea, yo creo que no se puede establecer ahora un punto de concordancia con el ser más débil e inocente. Vamos a hacer una opción por la vida con todas sus consecuencias. Vamos a procurar no tarifar la vida humana con unas categorías de calidad. Pues que eso nos llevaría pues muy lejos. Yo comprendo la situación dramática de dolor, de sufrimiento de quienes se ven en esa situación, especialmente la mujer. Y concreto, los obispos, bueno, pues esto lo han tenido muy en cuenta. Y sin embargo, como también señalaba al Papa en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, los obispos se unían al Papa diciendo que es preciso caer en la cuenta de que todavía hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor? A todos incumbe, según los obispos, responder adecuadamente a estas situaciones por el camino de la solidaridad y la vida, y no por el de la muerte de un ser inocente. Y la sociedad, los legisladores, los políticos, una sociedad madura y democrática que aprecie la vida lo ha de apreciar con todas sus consecuencias. Y ha de ofrecer políticas de justicia en favor de la familia, en favor de situaciones difíciles, para que tengan la menor incidencia en el detrimento de esa economía familiar, en el detrimento que vaya en detrimento de la dedicación a situaciones especiales por parte de los padres. El resto de la sociedad y en concreto, pues los legisladores, con leyes que amparen y protejan esas situaciones especiales, que den ayuda a esos padres que sufren esas situaciones, es el verdadero camino de una sociedad solidaria y no tanto atajarlo por la eliminación de una vida humana inocente. Sí. Buenos días, Marrey de la Sexta. Quería que usted me hiciera una interpretación o cómo han interpretado las palabras del padre, del papa, cuando ha dicho que hay que tratar con misericordia a los homosexuales. Que hay que? Que hay que tratar con misericordia a los gays. Totalmente de acuerdo. Un momentito y otra pregunta y ya termino. En esta última reunión con el papa, si les ha dado de alguna manera directrices para este nuevo modelo de familia monoparental, divorciados, si hay algún cambio en la iglesia española después de esta reunión. El papa no saca un catálogo para que se elija o se promueva un modelo de familia y se dé a la elección de un catálogo, una especie de ser serpi en esto. No. Hay una concepción cristiana de la familia. Hay una que viene a fundamentar y a apoyar aún más a algo que nace de lo que el papa Benedicto XVI llamaba la gramática de la naturaleza. La ley natural que, si han visto el instrumento un laboris, habla de que debe ser laída en una clave bíblica y en una clave, digamos, de actualización con las situaciones difíciles que presenta la sociedad hoy. Pero hay una naturaleza, hay una naturaleza humana que tiene, lógicamente, esos códigos hasta en lo físico en nosotros, con la masculinidad y la feminidad, con todos estos rasgos y, al mismo tiempo, la opción, las opciones, no es una especie de elección pues en detrimento de esa naturaleza que está inscrita en el propio ser humano. Con lo cual, el papa lo que nos ha mostrado es animarnos al diálogo con todos. Nos ha mostrado el camino de la presentación de una iglesia misionera, de una iglesia misericordiosa, de una iglesia cercana a los que sufren, de una iglesia de comprensión, de una iglesia así. Lo cual no significa que renunciemos a nuestra identidad porque él mismo ha dicho que nuestras convicciones y nuestra identidad es la garantía de un verdadero diálogo con la sociedad en la que nos mostramos cómo somos con naturalidad y con respeto exquisito a las convicciones de los demás, pero sin renunciar a manifestar las propias con naturalidad. Eso es lo que nos ha pedido el papa. Mucho diálogo, mucha mano tendida, mucha comprensión y mucho servicio, especialmente a los más necesitados. ¿Y cómo es de lo que se refiere a ustedes en lo de la misericordia? ¿A qué se refiere? La misericordia no es la justificación. La misericordia no es decir que dos y dos son cinco. Es decir, es ser comprensivo con las personas y ser coherente con las propias convicciones. Y, por supuesto, no discriminar a nadie. ¿O sea que os acepta? Claro que sí, ¿cómo no? Si lo dice el catecismo. O sea, usted se va al catecismo, se va a la página, el esto, al vocabulario que viene al final y ve homosexualidad, o sea, el esto le pone unos números y ahí, y seguro que está de acuerdo conmigo. Soledad Arroyo, de Antena 3 Televisión. Más preguntas. Sí, Soledad Arroyo, de Antena 3 Televisión. Decía usted que es normal que se produzca una reunión entre Blázquez y Rajoy, puesto que se deben mantener unas relaciones cordiales. ¿Qué le parece a la conferencia episcopal el hecho de que el cambio en la jefatura del Estado se haya producido sin ningún símbolo y sin ninguna ceremonia de tipo religioso? Yo ya dije en su momento, en alguna entrevista, que a mí me hubiera gustado, pero, lógicamente, le estoy dando una opinión personal, como seguro que muchos católicos también, pero yo creo que el orden constitucional, que es aconfesional, pues encaja perfectamente el proceso de la proclamación del nuevo rey como se ha desarrollado, que, por otra parte, no ha hecho con eso ninguna renuncia a sus convicciones, a sus convicciones personales. De hecho, el domingo pasado tuvo una celebración de la Eucaristía de la familia en la que estuvieron dos obispos presentes. El arzobispo castrense, que es el capellán de la Casa Real, de la Familia Real, y, por otro lado, el arzobispo de Madrid, el cardenal Rouco, que presidió esa celebración y en la que estuvo la familia real. La primera visita que van a realizar los reyes es al papa Francisco. Yo me imagino que se mueve en una clave de normalidad, pues que es la que hemos visto desarrollarse esos días. Don Ricardo Blas, que ha estado entre las autoridades y representantes de las instituciones importantes del país en ese acto de proclamación. Lógicamente, cuando se produjo la proclamación de don Juan Carlos, era un ámbito que era confesional, el del régimen anterior. Ahora estamos en un ámbito constitucional. Si la Iglesia no ha hecho de esta una cuestión religiosa, ni mucho menos, con normalidad veo que los periodistas tienen especial interés en este punto. Más preguntas. José María, buenos días. Dos preguntas, lo más rápido que pueda. Ha habido encuentro de la cúpula de confesión de Pijopal con el papa. Al día siguiente, bueno, dos días, don Ricardo Blas, el presidente, con el presidente del gobierno. Este lunes se reúne, el papa recibe a don Felipe, a doña Leticia. El rey don Juan Carlos estuvo y la reina doña Sofía en la canonización de los papas. En ese sentido, quería dos preguntas rápidas. Una, ¿hay alguna causalidad en esta concatenación de reuniones? Y si tanto en vuestro encuentro como en el de este lunes se va a renovar la invitación al papa a venir a España, ¿hay algún tipo de respuesta en este sentido? Y luego, otro bloque, habéis hablado de 13 Televisión y de continuar con esta serie de reformas que estáis llevando a cabo. ¿Eso va a suponer, se han tomado decisiones de cara a la continuidad o no de algunos programas o de algunos miembros de la comisión asesora? No, lo que se ha tomado, o sea, una comisión de obispos, en este caso la permanente, no pisa el terreno de lo que son decisiones de un consejo de administración o de una comisión de contenidos. Porque entonces, pues sería, no daríamos abasto a la multitud de temas. Si se ha estudiado, no en clave problemática, sino en clave de normalidad, de que los medios, los obispos quieren saber de aquellos medios donde hay una mayoría de la propiedad de la conferencia episcopal. Y si tienen esta clara opción por presentarse al concurso de licencias de televisión, que esto es claro, hasta ahora estamos en una situación que es alquiler de un canal a alguien que se lo dieron gratuitamente. Y bueno, la Iglesia lo pidió en su momento y no se le dio, o sea, en concreto lo pidió la cadena COPE y no se le dio. Ahora, pues quiere concursar con toda la legitimidad que establece la ley y que establecen los derechos de una institución que quiere tener un medio de comunicación y se ajusta conforme a derecho. Eso es sencillamente. Y quiere hacer esa opción porque piensa que tiene que trasladar al ámbito de la opinión pública o al ámbito mediático la realidad social que la sustenta, que es la del catolicismo en este país y su manera, su cosmovisión. Eso es sencillamente lo que se ha tratado. Más preguntas. ¿Lo de la visita? Lo de la visita. Hombre, yo creo que en el itinerario hasta la meta se va por muy buen camino. Hay motivos, ganas y el motivo del quinto centenario que viene muy bien. Buenos días, José María Fran Otero de la revista Vida Nueva. Quería preguntarle sobre dos datos que hemos conocido esta semana. El índice de pobreza infantil que ha publicado UNICEF. Y otro punto, el tema de la natalidad y la baja natalidad que en España, que, bueno, se ha llegado a pensar, o se puede llegar a deducir que estamos en peligro casi. Bueno, yo no voy a entrar en valoraciones de esto. Lo que sí creo es que la solución y el salir de la crisis tiene que ir llegando cada vez más a la población más desfavorecida, porque es la más necesitada, es la más débil ante estas situaciones, es la que menos puede aguantar. Y porque ya llevamos un tiempo que se tiene que visibilizar de una vez aún más, pues esa recuperación. Nosotros apostamos por eso y estamos ayudando con otras instituciones civiles en el campo del servicio al bien común, en este caso en situaciones muchas veces de emergencia, muchas veces de asistencia primaria, pero a una normalización para que esa brecha y personas en exclusión en España sean cada vez menos. Y sobre todo, nos duele más que afecte a la población infantil. Esto yo creo que nos lo tenemos que tomar todos en serio, independientemente del organismo. Pero aunque haya solo unos cuantos niños, esto ya es un problema para que pase en la cola de la impresora, pase a primer plano y pase a una atención prioritaria por parte de los responsables de solventar esa situación. En un país desarrollado como el nuestro, con clara recuperación, porque se va manifestando, ciertamente, y los indicadores macroeconómicos así lo señalan, es necesario que eso baje a la microeconomía y baje, sobre todo, a la cesta de la compra y baje a la población más debilitada, el desempleo, sobre todo los jóvenes y los desempleados de larga duración y, lógicamente, sus familias, entre las que están esos niños, que yo no entro en valoración de cifras, porque creo que no tengo los datos suficientes ni tengo el conocimiento del respaldo científico que haya detrás, que tendría que estudiarlo o verlo en informe, pero sí, como principio, los niños son de atención prioritaria y su bienestar para nosotros es urgente. ¿Lo segundo era? La baja natalidad. La baja natalidad. Bueno, pues la Iglesia, y si también se fijan en el instrumentum laboris, hay unos puntos referentes a la apertura a la vida. La apertura a la vida, desde una concepción cristiana, pues es una postura generosa y abierta. Yo creo que también hay que leerse el instrumentum laboris entero, ¿no? Y no fijarse solo en qué piensa la Iglesia sobre los homosexuales o qué piensa sobre otros temas. Hay cuestiones que no son de especial, digamos, pues actualidad, pero hay algo importante. Sin seres humanos no hay sociedad. Sin familia no hay sociedad. Y sin familia y seres humanos antes no hay Iglesia. Con lo cual, pues mire usted, somos los más interesados y nos alegramos cuando la vida es favorecida, la vida es potenciada, cuando los esposos cristianos y los matrimonios están abiertos a la vida porque es la realización más plena de ese amor que tiene esa especificidad de complementariedad de un hombre y una mujer en un matrimonio. Buenos días. Soy Adela Molina, de la Cadena SER. Tenía dos preguntas. Por un lado, sobre la asignatura de religión. Si no lo he entendido mal, creo que están pidiendo un cambio en la ley para evitar esta discriminación de la que usted habla. Quería saber si el presidente de la conferencia episcopal le pidió expresamente al presidente del Gobierno ese cambio legal. Y luego, sobre el documento que conocimos ayer y que va a servir de instrumento de trabajo para el sínodo que se va a celebrar en el Vaticano. En ese documento se reconoce que los fieles no comparten algunos aspectos de la doctrina de la Iglesia en contracepción, en el aborto. También no sé si la conferencia episcopal española considera necesario un cambio de discurso, explicar mejor cuál es esa doctrina, qué es lo que creen que debería hacerse. Gracias. Bueno, yo empiezo por lo primero que me ha dicho, que era sobre la asignatura de religión. Mire, hay obispos de comunidades autónomas, en concreto la de Andalucía, en el comunicado que han hecho en su última reunión, que le piden al Gobierno de Andalucía quedarse como están. O sea, en la nueva ley en el desarrollo que en algunas comunidades está teniendo, queda reducida la asignatura de religión a la mitad de lo que está ahora en la loi, que es una ley socialista, de un Gobierno socialista. Es una ley del Gobierno y es una ley del Estado, pero ahora queda en la mitad. O sea, lógicamente lo que pedimos sencillamente es que haya, por una parte, que no haya aquí una disparidad en el tratamiento por parte de las comunidades autónomas, incluso las del mismo partido político que gobierna. Segundo, que haya una coherencia con el principio constitucional del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Y esto es lo principal. Tercero, una coherencia con lo pactado por parte del Estado con la Iglesia, con la Santa Sede. Y también un sentido de solidaridad con los profesores de religión, pues que si ven reducido su horario lectivo a la mitad, lógicamente tendrán unas consecuencias de desempleo, porque no sé qué podrán hacer con ellos. Entonces, esta es la exigencia. Pero vuelvo a repetir algo, y es que este tratamiento, en el tratamiento de la normativa, no es con respecto a la Iglesia Católica, es con respecto al hecho religioso. Sea referido a la Iglesia Católica, que es mayoritaria, ciertamente, y sea con respecto, por ejemplo, a otras confesiones religiosas. La musulmana, que por ejemplo, tiene un peso fuerte en las ciudades autonómicas de Cecta de Melilla. O como es con respecto a las comunidades evangélicas, que tienen acuerdo, y que en algunos colegios pueden haber niños que hayan pedido su opción o sus padres. O sea, no es un privilegio. Lo que hay de sustancia es que el hecho religioso no puede ser marginado en un diseño curricular formativo, cuando la propia Constitución establece que los padres tienen derecho. O sea, no es un derecho otorgado por el Estado a unos padres, como si el depositario de ese derecho fuera el Estado o las administraciones públicas. Es un derecho de los padres, que ejercitan, mediante la elección de esa asignatura, cada año, y que el Estado facilita los medios para que sea efectivo ese derecho. ¿Y lo segundo? Era... Bueno, un cambio de discurso. Vamos a ver, el sínodo, el sínodo, este tratamiento tiene, digamos, la Iglesia va a tratar y va a reflexionar sobre la pastoral familiar, no sobre las situaciones difíciles. O sea, el sínodo no se va a reunir en el Departamento de Patología Familiar. O sea, es decir, el sínodo va a tratar la realidad de la familia, después de ese instrumental que ha puesto en marcha el sínodo de consulta, que hemos ido elaborando en las conferencias episcopales, resintetizando lo que se ha trabajado en las diócesis, con todo ese material, que de aquí, pues, se hizo una síntesis y se trasladó a Roma, no solo la síntesis, sino también, en soporte informático, todos los informes de las diócesis que habían, a su vez, resumido, sintetizado, todas las apartaciones de arciprestazgo, de grupos cristianos, etc. Todo eso se mandó a Roma. Y el sínodo, con todo eso, la Secretaría del Sínodo, ha hecho un instrumento en laboris. Y ha convocado el Papa a un sínodo extraordinario. Ese sínodo extraordinario van los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. Entre ellos irá don Ricardo. Más los obispos que el Papa determine. Entre ellos, pues, los presidentes de los dicasterios de la Curia Romana. Más expertos, y se nos han pedido nombres de expertos, que no podemos hacer público hasta que no sean, nosotros hemos hecho unas propuestas, hasta que no los elija el Papa, de matrimonio, de padres y madres de familia de España, de gente, de sacerdotes, que están trabajando en la pastoral familiar. Entonces, ese sínodo trabajará así en el mes de octubre sobre esto. Tienen lugar las intervenciones. Se pondrá en plano alzado la situación. Y los padres discutirán, los padres sinodales. Y luego vendrá otro sínodo el año que viene, donde habrá unas propuestas también sobre todo eso. Otra reflexión en un sínodo ordinario. Y luego el Papa hará un documento. ¿Se espera un cambio de doctrina? Pues, mire usted, yo creo que sinceramente no. Lo que sí puede haber, cambio de escuelas, o cambio de manera de ver las cosas, pero no de lo esencial de la doctrina. Porque eso es inmutable. Y lo que hace la Iglesia, cuando hay un sínodo, es ayudar al Papa, con mejor conocimiento de la realidad, a ir aplicándolo. Ahora, quienes ve un cambio normativo, de que va a haber una asamblea constituyente, y, oiga, mire, la Iglesia tiene su propio caminar en la historia, se va adaptando a las circunstancias y a los lugares, pero va manteniendo en columne el mensaje que nosotros llamamos el depósito de la fe. Una manera de entender a Dios, una manera de entender al hombre, una manera de entender el mundo. Así llevamos dos mil años y nos ha ido dando resultados. ¿Alguna pregunta más? A ver, doña Laura. Hola, buenos días. Es que no me queda clara una cosa. ¿Puede un decreto de desarrollo de una ley ser contradictorio con respecto a esa ley? O sea, con respecto a la asignatura de religión. Digo, o sea, que el desarrollo, según entendemos, del ALOMSE, con respecto a la asignatura de religión, va en contra de lo que dice la propia ley. Bueno, en propia doctrina jurídica, yo no soy jurista, pero pienso que no, por coherencia lógica. Pero luego, en caso de que eso se produzca, hay una cosa que se llaman los recursos y algunos se ganan. Luego, en el camino, ha habido una contradicción entre el principio legal y su aplicación o su normativa inferior que ha tratado de aplicarlo. O sea, porque si no, serían infalibles. Y yo creo que ese ser falible, ese ser podernos equivocar, nos pasa a los humanos y también le puede pasar a los gobernantes y a los legisladores. Y por eso, los ciudadanos tenemos ese derecho y ese recurrir. Pero antes y sobre todo y ante todo, a dialogar, que es lo que estamos haciendo. Pues muchas gracias y encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Les dejo aquí algunas, esto, porque si, esto del viaje del Papa que nos las regaló, o sea, que si, les dejo algunas, algunas estampas del Papa. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí.